CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Ayúdame! ¡Me estoy cagando! ¡Squeak! ¡Atiende! ¡Hoy te voy a pintar! ¡Voy a pintar un retorno tuyo! ¡Qué bien, Squeak! ¡No me ha dado mucho que te haga tanta ilusión! ¡Voy a ponerme a pintarlo! ¡Voy a ponerme a pintar! ¡Vamos, Squeak! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Espero que te haya gustado mucho! ¡Has quedado chulísimo! ¡Ahora podemos dormir con el cuadro encima! ¡Tendremos unos bonitos sueños pensando en ti, Squeak! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez.